Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el desafío de mujeres legendarias. Comentaros que cuando empiece a jugar os voy a dar unos consejos tips para escoger las cartas para que podáis llegar lo más lejos posible. Os adelanto que el desafío es bastante difícil, son 12 victorias y entonces por eso es difícil. Y encima es de elección, porque si fueran 12 victorias y pudierais hacer un mazo, si conseguís un mazo bueno, pues es más fácil ganar el desafío. Pero siendo de elección, ya sabéis que tiene un factor grande de suerte y a veces salen matchups que son muy difíciles de ganar o casi directamente imposibles. Así que os daré unos pequeños consejitos para escoger las cartas para que lleguéis lo más lejos posible. Antes de comenzar, quería dar unos saludos a unos suscriptores. Perdonadme si se me olvida alguien, porque evidentemente son muchos. Ha habido una locura estos últimos días de vídeos y de gente y de peticiones. Si no estáis en este saludo, pues decírmelo y lo haré en el siguiente vídeo. Quería saludar a Rodri Basi, a Matrix, a Dubito Tutoriales, que me ha dicho que nos va a seguir muy fielmente, y a Forks 3 Master Log. Esos son los que tengo apuntado. Si me olvida alguno, perdonadme y decírmelo en los comentarios. Así que nada más. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle like y compartir. Muy importante, os lo agradeceré siempre. Así que nada más. Comenzamos. Bien, ya estamos en el juego. Mirad, yo voy aquí. He tenido que reiniciar una vez, porque me salieron... Iba muy bien, iba muy muy bien. Iban, no sé si eran 9, 11, 11, 9, 9, 1. Pero las dos últimas partidas me han salido dos machas. De esos que os digo que son imposibles de ganar, y todo lo que yo tenía eran cartas pequeñitas, eran cartas, eran duendes, eran ejércitos esqueletos, todo eso, y me lo mataba con todo lo que tenía. Me lo mataba, fue imposible. Bien, así que ya os digo que no os enfadéis si no lo conseguéis o si os cuesta mucho. Deciros como el primer consejo, que no lo juguéis hoy. Hoy el desafío dura 4 días, o sea, 5 días, 4 días y 20 horas quedan todavía. Yo lo jugaría el anteúltimo día o el último día, para asegurarme de que la gente buena ya lo ha jugado. Y si tenéis muchas ganas de jugarlo, muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de jugarlo, yo jugaría hoy como mucho dos, dos partidas, las dos o tres primeras. Porque las dos o tres primeras os suelen parejar contra gente más o menos, más o menos de vuestro nivel. Pero a partir de la cuarta, quinta, sexta partida, ya te empiezas a encontrar a gente buena, realmente buena. Así que mi consejo es que si tenéis muchas ganas de jugar, jugar las dos o tres primeras y dejar el resto del desafío para el último día o el anteúltimo. Y ese es mi principal consejo, el más sabio que os puedo dar. Bien, os voy a dar un consejo de cómo os quiero escoger las cartas cuando las vaya a escoger. Vamos a empezar. Mirad. Siempre intentad mi primer consejo, coger el counter de la otra carta. Aquí, por ejemplo, la princesa mataría a los electrocutradores desde lejos. Aquí, por ejemplo, el leñador mataría a la bandida. Aquí, por ejemplo, mataría el arquero a los bats. Y aquí me voy a coger la ballesta simplemente para que no la tenga él. Porque si la tiene él, no voy a poder entrar. Y no tengo mal macha para defender la ballesta. Mirad, me ha dado el gigante, así que no tengo mal macha para defender esas cartas que tiene él. Voy a aparear eso por aquí. Voy a sacar el leñador. Bien, a ver si muere la bandida. Es muy importante que muere la bandida. Bien, bien, bien. Vale, ahora le vamos a meter al globo con el... A ver si me mata al leñador. Y con la furia le conseguimos tirar la... la torre, ¿vale? Él me va a hacer mucho daño porque esa bandida va a impactar... No, pues mira, no impactó. Y le tiramos la torre. Bien, como veis, por ejemplo, yo la ballesta probablemente ni la use. Pero... Prefiero tenerla yo a no tenerla él porque los matchups de ballesta me cuesta mucho ganarlos. Son muy incómodos. Voy a intentar hacer un impulso de gigante con esqueletos. Mirad, este tip el meter los esqueletos así en el medio se divide y van un grupo para la torre central aparte que ya se ayuda a reunir y otro grupo para la torre de aquí. Eso es un tip muy famoso muy esencial de cuando se empieza a jugar en Clash Royale de usar el gigante con los esqueletos, ¿vale? De tirar los esqueletos ahí justo después de tirar el gigante que las torres están dando al gigante y los esqueletos se abren y si te tira el zapo a un lado te mata un grupo pero el otro grupo queda vivo, ¿vale? Bien, vamos a coger el... el cofre a ver qué tal es Bueno, no va mal Bien, la curandera que no la tengo Bien Y bien El tesla, bueno, ya la sabéis que está nerfeado indirectamente con el terremoto que ahora hay mucho terremoto así que... Bueno Vamos a continuar Bien Aquí por ejemplo Vamos a coger el príncipe oscuro que es una unidad terrestre Vamos a coger los... 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 los guardias La ballesta me pasa lo mismo que antes La voy a coger porque no la tenga él Voy a coger la... la... la princesa porque mata de lejos a los esbirros, ¿vale? Buah, ¿me ha dado el P.E.K.K.A.? Yo no sé lo que habrá cogido pero... madre mía que cartas me ha dado No sé lo que tendrá lo que habrán dado es coger por el P.E.K.K.A. Pero... No sé chicos lo que tendrá Pero darme el P.E.K.A. me parece un error grande, ¿eh? Porque con el P.E.K.A. paro todos los... todos los pulls que pueda tener fuertes o sea, todos los tanques Vale Sacamos esto por aquí Voy a sacar la ballesta a ver si me da tiempo Sí, me dio tiempo Bien, bien, bien Vale, bien Ni tan mal Como veis no le he dado un gran uso a la ballesta pero si no tenía otra cosa Pues probablemente ha cambiado el P.E.K.A. por los cerdos cosa que me parece un grave error Bien, ese globo va a llegar Si no tiene tronco se lo come con patatas Vale, bien, bien Quedan tres esqueletos que mirad como están reventando Mirad como están reventando los tres esqueletos, ¿eh? Voy a guardar el gigante digo el gigante el P.E.K.K.A. ahora que sé que tiene gigante ¿vale? Voy a meter el mío Ahí está Y mi P.E.K.A. para matar su don de gigante evidentemente su torre va a caer porque ha gastado las flechas y no tiene con qué defender Así que su torre va a caer Pero vamos Muy muy fácil ¿Vale? Voy a intentar piclar el globo para que le dé la explosión a los esbirros y los teje medio muertos ¿Vale? Vale Como veis Me voy a morder el cohete porque bueno, no porque no me hace falta pensé que iban a venir las pillas ahí detrás pero no hace falta ¿Vale? Voy a meter por aquí mi gigante Vamos a ver qué tiene y vamos a ponernos ya en modo defensivo para que no pueda entrar Vamos a meter el P.E.K.A. por aquí La princesa viene atrás para que no me la pueda matar con vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto esto por aquí que no me tire la torre no, no, no bien, bien aguantamos 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 bien como veis yo creo que se equivocó dándome el P.E.K.K.A. y quedándose el gigante y y los cerdos bien espero que os sirvan estos tips para escoger las cartas vamos a volverlo a hacer aquí me quedo con el veneno porque hace daño a estructuras y si tiene un horno o algo así es mejor aquí porque los guardias matan a los duendes este porque el cañón vale 3 pero el Tesla se esconde el Tesla porque da aéreo aquí lanzafuegos porque si no tiene tronco que no le tiene tiene el barril de tronco no la puede matar ni flechas si tiene flechas me la puede matar si no, no vale vamos a pusear así a ver que tiene vale bien vamos a sacar la lanzafuegos para matar todo eso y el Tesla por el otro lado voy a ponerle bien atrás bien le he puesto ahí por el tema de lanzar árboles vale bien la lanzafuegos defiende todo eso perfecto vamos a pusear con el dinero que es nuestra win condition ahora tengo el duende gigante que me gusta mucho vale tengo aquí los los bats que van a reventar al gigante porque no tiene nada para matarlos así que perfecto voy a matar a la princesa con el veneno porque no tengo otra manera de poder matarla no tengo otra manera voy a esperar a que ataque él porque si me tira los reclutas no más tengo para poderos matar a la lanzafuegos vale vale se pone en modo defensivo para mí eso es muy bueno porque yo voy a salir con mi duende gigante y espero que para cuando llegue el el cañón esté muerto voy a tirar la lanzafuegos y voy a intentar reciclarla lo antes posible a ver si no moriría esa lanzafuegos sería muy útil muy útil vale todo eso muere como veis con ponerse defensivo no le ha servido absolutamente de nada voy a hacerle lo mismo voy a sacar la lanzafuegos y la voy a ciclar otra vez voy a matar otra vez la princesa con el veneno esperemos que entre sirve los bugs no tiene como matarnos así que para mí son buenísimos voy a matar ese lanzadardos con el minero porque me va a estorbar mucho ahí está sacamos la lanzafuegos que no tiene como matarlo recordad y el tesla vamos a tirar el minero para meter presión la lanzafuegos para para ver todo eso veneno para los guardias esos tenemos ya el tesla vamos a sacar los ahí va vamos a sacar eso por allí el tesla va a matar todo eso sacamos otro tesla estamos a casi casi a dos venenos así que vamos a tirar un veneno y ciclamos vale ciclamos tiramos todas las cartitas que tenemos de dos minero y veneno otra vez ahí está estoy ciclando el veneno como habéis visto y ya está ganamos tiramos esto por aquí vamos y ganamos como veis me ha ido muy bien con las cartas que he escogido y hemos ganado más o menos fácil aquí lo único que quería era ciclar me daba igual todo lo que sacara el delante me daba exactamente igual y nada más así que hasta aquí tenéis el vídeo vamos a abrir todo lo que tenemos voy a ver si puedo hacer una captura bueno no sé cómo hacer la captura con la tablet pero bueno ahora vamos a abrir el cofre ven 4.300 euros que está muy bien aquí vamos a coger la lanzafogos que no la tengo me faltan muchas para subirla aquí nos da igual porque pero mirad una me da 1.350 de oro y la otra 500 evidentemente coger la corta 1.300 aquí lo mismo bueno aquí me da exactamente lo mismo de oro así que me da lo mismo aquí necesito el oro pero no voy a coger la mosquetera porque el mazo que he consumido el otro día de montar cuerpo con terremoto llevamos que tengo y no la tengo subida os la dejaré también por aquí arriba vale aquí evidentemente el rayo y no me da a ver y aquí aquí necesito el oro voy a coger el oro son 7.500 euros que es mucho a ver que legendaria me toca a ver si me sale el mago eléctrico vamos por favor bueno bandida la bandida quiero subir la bandida y el mago eléctrico los dos bandida bandida bien bandida mirad que pila oro he sacado vale subiremos este desafío que veis ahí también vamos a abrir todo esto que tengo por aquí vale no sale nada interesante cofre de plata vale y mirad el nuevo emote mirad vamos a coger el nuevo emote aquí está seguramente ya lo habréis visto pero ahí está el nuevo emote que está muy guay bien vamos a conseguir aquí oro porque no me interesan las cartas las especiales ya os digo que no no me interesa ninguna y las épicas pues me interesa y la artística me gusta así que omitimos bien reclamamos más como veis esto es la esto es lo bueno del pase como veis como veis que tenéis muchos cofres para abrir yo recomiendo siempre comprar el pase si podéis evidentemente si podéis comprarlo porque es mucho lo que da vale mucho oro muchas cartas poder acabar todos los desafíos es tanto lo que da el pase que por 5 euros yo recomiendo siempre que lo compréis y no compréis ninguna otra no compréis ninguna otra oferta no compréis ninguna ni compréis emotes ni compréis ofertas de otro tipo si tenéis algo de dinero y lo queréis gastar en el juego gastarlo en el pase royal no lo gastéis en nada más ni en gemas ni en ofertas ni en comprar emotes no el pase porque el pase todo lo que te va a dar poder entrar a todos los desafíos vas a conseguir en esos desafíos gemas vas a conseguir legendarios vas a conseguir oro con esas gemas vas a conseguir también con esas gemas que vas a conseguir si las ahorras puedes comprar el mote que tú quieras o sea el pase da muchísimo muchísimo de verdad si tenéis algo de dinero no lo gastéis comprando emotes y cosas en la tienda compraros el pase y nada más hasta aquí el vídeo si os ha gustado ya sabéis suscribiros darle like compartir muy importante y hasta el próximo vídeo hasta luego